Gente, en este vídeo vamos a hablar del alcance de la lesión de Dembélé en la Eurocopa. Vamos a hablar también del mensaje sorprendente pero claro y conciso de Laporta a Leo Messi por su renovación. Veremos una brutal noticia precisamente sobre el astro argentino y lo que supone el fichaje ya oficial de Depay por el Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dirección a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la lesión de Ousmane Dembélé. Solo ha tenido que transcurrir poco más de media hora de partido, el tiempo que ha acumulado en dos partidos para que Dembélé descubriera los síntomas de fragilidad que coartan su físico. Ahora con su selección, Francia en plena Eurocopa. Dembélé no cesa de alimentar su historial de lesiones, la leyenda de debilidad que acompaña su recorrido reciente por el fútbol profesional. En esta ocasión, el atacante del Barça saltó al campo en el minuto 57 de partido que Francia disputaba ante Hungría. Pero en el 87 solicitó el cambio con síntomas de dolor en la parte trasera del muslo derecho. El seleccionador del campeón del mundo Didier Deschamps explicó lo siguiente. Sufrió un golpe en el tendón, detrás de la rodilla, después notó algo en un centro, sintió bastante dolor, no corrimos ningún riesgo y decidimos cambiarle. Sabremos algo en los próximos días, explicó Didier Deschamps. Apenas sobrepasaba la media hora de Eurocopa cuando pidió la sustitución en el primer partido del torneo ante Alemania. Saltó al campo en el tiempo añadido por Adrian Raviot. La dolencia acentúa, como decimos, el historial de lesiones y su inseguridad física en plena configuración de la plantilla de su club y de su futuro. Las intenciones del atacante galo son una incógnita. A falta de un año para que expire su compromiso, el Barça pretende saber si está dispuesto a renovar. La entidad azulgrana pretende evitar que Dembélé tenga decidido agotar su contrato y adquirir una posición de fuerza. Es decir, poderse marchar el 30 de junio de 2022 gratis a cualquier club, pretendientes no le faltan. El Barça, por el contrario, quiere alargar el compromiso o sacar rendimiento económico en un traspaso. El club realizó un fuerte desembolso por su fichaje en su momento. Desde que llegó al Barça, en la temporada 17-18, Dembélé no ha sido capaz de cumplir ninguna temporada completa sin lesiones. En su primera campaña se perdió 27 encuentros, en la segunda 13, en la tercera 40 y en la pasada, la mejor, solo 6. Los exámenes médicos a los que se someterán las próximas horas determinarán con precisión el alcance de esta nueva dolencia que puede condicionar su futuro en la Eurocopa con Francia y también en su devenir en el Barcelona. Por tanto, chicos, vamos a ver hasta qué punto llega la lesión de Dembélé. Vamos ahora a hablar del mensaje de Laporta a Leo Messi por su renovación. En el Camp Nou solo se habla de Leo Messi. Su contrato termina el 30 de junio y aún no se sabe qué será de él más allá de esa fecha. El argentino ahora mismo se encuentra concentrado con su selección en la Copa América y piensa tomárselo con calma. Está centrado en lo deportivo, lo demás puede esperar, pero en el Barça preferirían saber ya qué va a hacer. Así habló al respecto Joan Laporta, presidente azulgrana, con la vanguardia. Laporta dijo lo siguiente, me gustaría que nos dijera que sí cuanto antes, nos ayudaría en todos los sentidos. Está ilusionado y le estoy agradecido por las ganas que le está poniendo para quedarse. Reveló que el Kun Agüero está poniendo de su parte para convencer al 10 para que siga y dijo ayuda mucho. Le está diciendo todos los días que se quede, apuntó el mandamás. Por tanto, de las palabras de Laporta se desprende cierta impaciencia ya, cierta prisa para que Messi ya renueve. Nos gustaría también saber vuestra opinión al respecto. Vamos a seguir hablando precisamente del astro argentino y vamos a hablar de algo que ha llamado muchísimo la atención y ha sido algo que ha impresionado verdaderamente al propio Leo Messi. Y es que el argentino despierta pasiones por todo el planeta, pero pocos hubieran esperado encontrar en Brasil a uno de sus hinchas más devotos. La tele argentina encontró a un brasileño con la espalda tatuada con una de las celebraciones más icónicas de Messi. La Copa América se juega puerta cerrada y sin que pueda haber desplazamientos masivos de hinchas. Aún y así, Argentina tiene sus devotos en suelo brasileño, aunque el gran vecino del norte tienda a ser territorio hostil para el albiceleste. La televisión argentina TIC Sports estaba entrevistando a un grupo de seguidores de Argentina o de Messi, todos ellos brasileños, cuando uno se dio la vuelta y se levantó la camiseta. Mostró un tatuaje que le cubría toda la espalda. Era Leo Messi en su icónica celebración de la camiseta en el Bernabéu. Su nombre, Igor Megalaes. Y nunca hubiera imaginado que Messi se enteraría de la devoción que siente por él, porque en efecto, el vídeo se hizo tan viral que llegó a manos del astro argentino, quien comentó la publicación de Instagram del canal elogiando el tatuaje. Y lo que es mejor, pidiendo firmárselo a su dueño. ¿Cómo hacer más único un tatuaje de Messi? Tatuándole la firma del astro encima. Y es que aquí podéis ver el tuit de TIC Sports cuando están entrevistando a este seguidor de Leo Messi. Aquí podéis ver este tatuaje con un Messi enseñando la camiseta del Barça en el Bernabéu. Algo que ha impresionado tanto a Leo Messi que ha dejado un comentario terrible tatuaje. Me encantó, me gustaría verlo y firmarle eso el propio Leo Messi. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Vamos ahora chicos a hablar del fichaje ya oficial de Memphis Depay y que supone para el Barcelona este gran fichaje. La maquinaria Joan Laporta sigue a toda marcha y no para en la confección de la plantilla del Barça de cara a la próxima temporada. Este sábado se anunció oficialmente el flamante fichaje de Memphis Depay quien llegó a coste cero tras finalizar su contrato con el Olympique de Lyon. Con la llegada del ariete holandés el club azulgrana suma su cuarto fichaje en este verano y solo ha invertido 9 millones de euros. Sergio Alcun Agüero, Eric García y el propio Depay aterrizan en el Camp Nou sin coste de traspaso al quedar libre de contrato con sus respectivos clubes. El único por el que el club culé desembolsó dinero fue Emerson Royal que estaba en condición de cedido al Real Betis y gracias al acuerdo al que llegaron ambos clubes cuando lo ficharon fue que el Barça debería pagar 9 millones si quería repescarlo a cabo de dos temporadas. Dicho desembolso realizado por el lateral brasileño ha sido el único hasta el momento durante el presente periodo veraniego de fichajes. Un beneficio importante para el Barça quien se encuentra sumido en una de sus más graves crisis económicas de su historia. Reforzar el equipo era el principal objetivo de la nueva directiva y hasta ahora lo está logrando. Aunque el club azulgrana le ha dado ingreso a cuatro fichajes en un movido mercado para la entidad culé aún continúa atento especialmente de los jóvenes jugadores que hoy deslumbran en el fútbol mundial. Claro que su valor de venta también es uno de los aspectos fundamentales de cara a lanzarse por su posible compra. Ronald Koeman ha insistido en reforzar a su plantilla para poder catapultarla a la élite mundial. Tras el plantón de Wijnaldum el técnico del banquillo culé ha sido incisivo en un fichaje de altura y varios nombres han sido puestos sobre la mesa. Desde la defensa a la delantera se esperan más fichajes. Aymeric Laporte, Fabián Ruiz y Lautaro Martínez son algunos de los que generan mayor gusto en la dirección deportiva pero su costo podría postergar su compra. Y es que el fichaje de estos últimos ya conllevaría un desembolso económico más importante pero ahora 9 millones para cuatro jugadores. Vamos ya para acabar a hablar de otro de los que suena también para llegar al FC Barcelona Andrés Silva. Pero de todas formas el deseo número uno continúa siendo Erling Haaland. Si bien es cierto que el protagonismo de esta noticia es para el ariete de la Bundesliga Andrés Silva de 25 años viejo conocido de la liga por su periplo en el Sevilla. Está brillando con luz propia en el Eintracht de Frankfurt. Por tanto su rendimiento no está pasando desapercibido para los culés con vistas a cometer su fichaje. Aún y así si desea hacerse con sus servicios el Barça se vería en la obligación de realizar una inversión que se situaría en torno a los 35 millones de euros. Por ahora el portugués descartado por el Real Madrid se encontraría haciendo las delicias del Atlético de Madrid. Manchester City, Borussia Dortmund y Manchester United. A lo que conviene agregar que el representante de Silva es Jorge Méndez por lo que habrá que permanecer al tanto de las novedades que se produzcan al respecto. Por tanto chicos así está la actualidad azulgrana. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!